Autoridades de la Universidad de Occidente, funcionarios municipales y empresarios presidieron la inauguración de la sexta Expoferia Empresarial 2017, donde a través de diferentes módulos y stands se ofertaban vacantes a los estudiantes que están por egresar de esa institución educativa de nivel superior. El director de la Universidad de Occidente, Campus Mazatlán, consideró importante ese tipo de eventos, pues los nuevos profesionistas que están por egresar de las instituciones de educación superior tienen la oportunidad de comenzar a abrirse espacios en el campo laboral, a fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Los estudiantes que asistieron a ese evento académico empresarial vieron con entusiasmo las oportunidades que se les aperturaron por parte de negocios e industrias locales. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo. Gracias por ver el video.